Tenemos aquí en el show de Nelson Variedad de la Televisión Dominicana y a continuación vamos a comenzar con un que planea redefinir la cultura y la conciencia. Para nosotros es un placer recibir a José Rodríguez Muñoz. Hermano José, ¿cómo estás? Nelson, el placer es mío. ¿Todo bien y tú? Todo bien, gracias a Dios. Primero, gracias por la invitación. Cuéntame cómo está todo, qué tal va el trabajo del spoken word y a qué nos referimos con esto. Oye, la verdad que es una forma fácil de poder hacer llegar un mensaje, un mensaje que nosotros siempre lo definimos como un mensaje propositivo, que no se quede en palabras solamente, pero que lleven a las personas a tomar cualquier tipo de acción, siempre por el bienestar del país, de la sociedad, de que la cultura siga evolucionando de forma positiva y poner esa chispa, digamos, esa provocación para que la gente comience a hablar de todo tipo de temas sin tabúes y sin tapujos. ¿Cómo fue esa experiencia que te provocó a crear este concepto del spoken word que incluso te llevó a participar en Dominicanas Got Talent? Fue una experiencia, ese recorrido por Dominicanas Got Talent, fue una experiencia bastante interesante. Desde el comienzo que yo personalmente no tenía ningún tipo de interés de estar en el programa porque no veía cómo cabía esto de la poesía dentro del programa. Nosotros siempre lo veíamos y eran cantantes, comediantes, bailarines. Entonces, dar ese paso, digamos, que una persona, que la directora de talentos de DGT nos haya convencido a participar y poder, digamos, plasmar nuestras ideas, llevarle nuestras ideas a cientos de miles de personas. La verdad que fue una experiencia que yo no puedo, yo no pudiera definirla con algunas palabras porque la verdad que fue muy enriquecedora y ese siempre fue el propósito, llevar un mensaje propositivo. Bueno, háblame también un poquito de LAR Collective. Es un colectivo que llevo con mis hermanos que sí nosotros, bueno, nuestro lema, como mencionabas al inicio, es redefinir cultura y conciencia. Nosotros somos cinco hermanos que, bueno, imagínate tú, cinco hermanos viviendo en una misma casa, peleando, discutiendo, debatiendo y ya llevar eso que éramos nosotros en la casa a las redes sociales fue bastante sencillo, yo diría. Nuestro lema es redefinir cultura y conciencia y yo entiendo que es el propósito principal de la plataforma, así como provocar ideas. Se trata de poner el tema sobre la mesa y que la gente lo tome de forma positiva o negativa, que critique, que opine acerca del tema. Mira, en algún momento también te vimos involucrado un poquito dentro del mundo de la política, donde incluso a varias figuras del mundo político les realizabas preguntas a través de Instagram, de las cuales incluso el presidente Luis Sabina Derme informa a producción, también fue parte de esto. ¿Cómo te sentiste y cómo fue que surgieron estas preguntas y estas respuestas dentro del mundo político? Yo diría que eso inició como una reacción a una entrevista que realizó el comunicador Santiago Matías a uno de los entonces candidatos presidenciales, Gonzalo Castillo. Y yo entiendo que cada comunicador tiene su forma, ¿verdad? Él lo hizo de la forma que él entendía correcta, pudiéramos decir, pero al mismo tiempo yo entendía que había muchas preguntas que se le debían de hacer a ese candidato en específico, que no habían sido preguntadas ni respondidas. Y aún faltando tan poco para las elecciones, era muy preocupante y no sabía cómo la gente no estaba hablando acerca de esas preguntas, que yo entiendo que eran muy importantes en ese momento. Entonces le lanzamos primero las preguntas al candidato Gonzalo Castillo, las cuales no fueron respondidas. Ahí inició toda esa serie que le llamamos La Respuesta, donde después sí le sacamos a Luis Abinader, que respondió a nuestras inquietudes. Después seguimos con Guillermo Moreno y con Leonel Fernández. Guillermo Moreno también respondió, Leonel Fernández no. Pero la verdad que eran inquietudes, no eran preguntas que no inventábamos nosotros. Eran preguntas que en definitiva estaban en la boca de la gente y no entendía cómo ningún periodista, ningún comunicador, se le paraba a estos candidatos y les hacía esas preguntas de frente. ¿Te interesa la política? ¿Podríamos encontrarte quizás en un futuro trabajando para un proyecto político o algo? Nunca se sabe. Nelson, tú eres político, yo soy político, todos somos políticos. La verdad que el problema está en que en nuestro país no existe una cultura de política lo suficientemente madura que nos enseñe que la política no solamente se trata de partidos, sino de un grupo de personas que coexisten entre sí y que todos los días decidimos la forma en la que nos relacionamos. Todo es política, todos somos políticos. Eso es algo que tenemos que entender la base de eso. Ya la política partidista, no sé si me viera perteneciendo a algún partido político, por lo menos por ahora, no me siento representado por ningún partido político, pero sí entiendo que en algún momento me tocará servir a mi país. Y sobre todo que de alguna manera nosotros como ciudadanos tenemos que buscar la forma de servir a nuestro país, nuestra comunidad, aunque sea hasta la familia. Oye, está dentro de nuestros deberes fundamentales como ciudadanos, que es algo que no se menciona mucho. Así como tenemos derechos, también tenemos deberes como ciudadanos. Y uno de ese listado que nos da nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, es precisamente velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública. Eso de las preguntas, cuando uno va a marchar, por ejemplo, cuando uno va a protestar, eso no nos hace ciudadanos, digamos, especiales ni superhéroes, que de hecho recibíamos muchos comentarios así. Y yo no me veía así, yo me veía como un ciudadano común, que simple y sencillamente estaba cumpliendo con sus deberes fundamentales, conforme lo dicta nuestra Constitución. No, que también te vimos en la marcha por la democracia en algún momento también. Marcha Verde, lo de la plaza, la bandera, siempre muy involucrado en todo eso. No, y sobre todo lo importante es dejar un mensaje positivo de que nosotros como pueblo, cuando nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Definitivamente, Nelson, de eso se trata. ¿Qué más podemos seguir esperando de ti? Seguirás trabajando en el Spoken Word, el Art Collective. Invita a la gente que te siga en las redes sociales también, para que sigan conociendo un poquito más de ti. Pueden esperar mucha poesía, siempre con temas sociales, políticos, culturales. La verdad que nosotros no cerramos ninguna puerta abierta a todo tipo de cosas. Y vamos a ver por qué rumbo nos lleva este proyecto. Me pueden seguir, pueden seguir mi colectivo en Instagram, Lar Collective, que es el colectivo que tengo con mis hermanos. También me pueden seguir a mí como José Rod Moon. Y nada, Nelson, muchísimas gracias por la oportunidad. De verdad que un placer compartir con ustedes. Un abrazo a la gente de Santiago. Claro que sí, te esperamos próximamente por aquí. Así será. Un abrazo. Ya lo sabes, continuamos con más del show de Nelson Sabor en Primera Clase. Variedad de la Televisión Dominicana. No le cambies. No le cambies.